Si se puede, coreaban los manifestantes en Washington, quienes exigían la extensión del permiso temporal TPS, decisión que se conocerá el próximo 10 de noviembre. Y es que, en total incertidumbre, viven más de 300.000 centroamericanos amparados por el estatus de protección temporal en Estados Unidos, a la espera de que el gobierno de Donald Trump decida si renueva o no estos permisos. En el caso de Centroamérica, los beneficiarios del TPS son hondureños, nicaragüenses y salvadoreños. Los dos primeros se vieron afectados por el paso del huracán Mitch en el año 1998, mientras que los salvadoreños que gozan del TPS fueron afectados por dos terremotos que asolaron gran parte de El Salvador a principios del 2001. Ahora las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos ponen en jaque a quienes lo poseen, puesto que el próximo mes de enero se vence el permiso para los nicaragüenses y hondureños, y en marzo del 2018 para los salvadoreños. Recientemente, un grupo de 22 senadores demócratas exhortó al Departamento de Estado y de Seguridad Nacional a renovar este estatus migratorio temporal, específicamente a los hondureños y salvadoreños, argumentando que ninguna de las dos naciones centroamericanas tienen los recursos o la capacidad para absorber el retorno repentino de sus connacionales. Amparados por el TPS se encuentran al menos 260.000 salvadoreños, al menos 86.000 hondureños y 5.000 nicaragüenses.